Vaya con el manual de instrucciones, ¿eh? Eso no hay quien lo entienda. Con la letra chiquitilla, chiquitilla, cosa en inglés, eso me parece que está hasta en chino. Yo paso. Voy a intentar ver si sigue tocando algo consigo o algo, porque vamos. Hay que ver. Mira, queda puesto en funcionamiento. Y sin leerme el manual de instrucciones, mira que no soy lisa, ¿eh? Cuando compras una de instrucciones de México, ¿quién lee el manual de instrucciones? Esto solo es un documento, muy interesante y sencillito de leer. Nada que pone en funcionamiento una de instrucciones de México sin leerse hasta la última coma de su interés. Te he visto de papel, ¿verdad? A continuación, os vamos a enseñar nuestra indicación, ETA. Cuando compramos el manual de instrucciones de México, lo ponemos en funcionamiento por ensayo de voz. Son muy pocas las personas que leen y utilizan el manual de instrucciones. Podríamos hablar del misterio del manual de instrucciones, ya que nadie lo ve, pero lo tenemos fabricando para casi todo, como pueden ser el manual de instrucciones. Pero, ¿qué pasa con el manual de instrucciones? Bueno, esto acaba o guardando el manual o en el control de la voz, ya que son muy densos y aburridos al utilizar un lenguaje muy técnico. En el capa F, mucho senso, pero pocas imágenes. Haciendo así, poco práctico, nada funcional y poco accesible para las personas vulneradas. Sin embargo, leer determinadamente el manual de instrucciones permite utilizar el dispositivo de manera segura, solucionar el rol de funcionamiento, obtener el máximo rendimiento, ahorrar tiempo y dinero. Es decir, conseguiremos la optimización energética. Los manuales de instrucciones fabricados en papel generan un gran impacto en mi venta. Cada año se pierden 15.000 millones de árboles. Y seguir así, en 200 años, habrán desaparecido por completo. Nuestra solución es esta. Una idea que se basa en la creación de una app de tutoriales de electrodomésticos que permitirá a los usuarios abrir de forma rápida, amena y divertida las aplicaciones sencillas sobre el uso del producto que acaba de ingilir. Con nuestra app, además de aprender a utilizar un electrodoméstico de una forma correcta, es decir, no por el ensayo de lobo, estaremos dividiendo el impacto medioambiental que generan las tradicionales y normales de instrucciones fabricadas en papel. Además, nuestra app permitirá la solución del reto doméstico, así como la abstención de su máximo rendimiento con poco consumo energético y recomendaciones de uso y mantenimiento. De igual modo, intentamos dar respuesta a las personas vulnerables, es decir, de diversos o de socios educativos bajos, ya que utilizamos un lenguaje sencillo y accesible a todos los sectores de la población sin utilizar el termitismo. Tenemos diseñado un protótipo WillyFranc en el que podemos observar los pasos a seguir dentro de nuestra app. Primero hacemos clic en el icono de la app y nos aparecerán diferentes tipos de electrodomésticos. Seleccionamos una de las marcas y posteriormente una de las preguntas y finalmente nos aparecerá un editorial. Para realizar el protótipo WillyFranc estamos trabajando en una versión beta de la app que ahora os vamos a enseñar. Primero hacemos clic en el icono de la app y nos aparecerán diferentes tipos de electrodomésticos, como el frigorífico o la lavadora. Si por ejemplo hacemos clic en el frigorífico, nos aparecerán diferentes marcas de este, como Balai o Bosch. Vamos a elegir por ejemplo Balai y nos aparecerán diferentes preguntas, como cómo ahorrar energía en la utilización del frigorífico. Y cuando clicamos en ella, instantáneamente nos aparecerá un videotutorial para responder a nuestra pregunta. Nuestro reto sostenible es la creación de una app de videotutoriales sobre el uso de los gestos domésticos, como alternativa a los tradicionales manuales de instrucciones fabricados en papel, lo cual genera un gran espacio fundamental en nuestra casa común, el Danema. Las ODS relacionadas con nuestra aplicación son la 15, la 2 y la 13. En cuanto a su fabricación, estamos diseñando una versión beta de la app. Dicha app será realizada por una empresa exigna que actuará con un proveedor. Sobre su distribución tendremos un canal directo, donde se podrá instalar desde Play Store y Apple Store. Para finalizar, no será necesario transporte, ya que se tratará de un producto que se podrá adquirir directamente desde la red. Las ingresas de nuestra empresa vendrán por la publicidad estática, publicidad dinámica y la declaración premium. Necesitaré una total inversión de 25.661 euros y obtendremos beneficios desde el primer año, superando los 3.800 euros. En definitiva, hablamos de una idea que hace accesibles las instrucciones a personas en entornos vulnerables, que optimiza la utilización del oro de el truco méxico, conociendo todas sus funciones, promueve la eficiencia energética y, como no, es innovadora, creativa y sostenible. ¡Todo eso es ETA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!